Asegurá tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. La Segunda CLSG. Agencia en Guanguelen, a cargo de Jimena Mercedes Previdomini. Almirante Brown 546, teléfono 02923 467120. Y Agencia en Guamini, a cargo de José Carlos Previdomini. En calle Leandro N. Alén 377, teléfono 02923 578097. Grupo Asegurador La Segunda.